El pasado 12 de agosto, el sábado, se presentó en Buenos Aires la cantante Claudio Shiro junto a Kasuzumi Miyazawa como artista invitado. Una multitud presente en el Salón del Centro Kinahuense y en Koa disfrutó del recital Wajima Uchina, con la interpretación principal de Claudia y acompañada por los grupos de danza de Oniwaki-kunokai, Ryusenho Ryushikai, Miyagi-ryu Argentina, Tsubura-nokai y Shouse-tsukai. Además participaron Miwo Shiro, Natalia Yagi y el grupo Ryukoku Matsuri Daiko. Claudia presentó dos canciones nuevas y tuvimos el lujo de escucharlas, Wajima Uchina y Miyu no Hashimai, y deleitó al público con distintos temas folclóricos de la prefectura de Okinawa, incluida la reconocida canción Shimabuta junto a Kasuzumi Miyazawa.